El 21 de julio del 2017 Démosle ver a los indígenas en sí para el Parlamento el 21 de julio del 2017 ¿Por qué Barnabas Jays debería quedarse? Publicado el 23 de agosto del 2017 Los políticos, no las personas El verdadero obstáculo para la voz indígena Publicado el 3 de noviembre del 2017 A continuación, mi compañera María Camila Domínguez les expondrá las grandes obras de esta gran jurista Smith Fringin, Iniciativa en Lawat Economist Ha supervisado los siguientes trabajos de investigación Finanzamiento antiterrorista Un estudio sobre la efectividad y el estado de derecho en el derecho administrativo mundial de Dom Golbarj Y el desarrollo de la milicia como la implementación de la defensa y seguridad total de las personas en Indonesia de Bara y Buk Reza Y los cursos a su cargo han sido Leyes australianas de los derechos y la protección de los derechos humanos Ausbill or Raif y la protección humana Publicaciones en los medios de comunicación Cobrar 22 mil dólares para un puesto de posgrado no resolverá el problema del exceso de oferta de graduados de derecho Publicado el 28 de julio de 2015 ¿Cómo solucionar el problema del hombre fuerte de América Latina? Publicado el 8 de enero del 2016 Sustitución del juez Escalilla Lecciones para Australia Publicado el 17 de febrero del 2016 Extranjeros legales en lugar de expertos para dirigir la comisión real Publicado el 5 de agosto del 2016 Compromiso con la reforma de la sucesión imperial Publicado el 12 de septiembre del 2016 Nombramientos judiciales en la época de Trump De Kerfer a Gorge Publicado el 3 de febrero del 2017 El gobierno debería elegir ciudades No industrias para financiar Publicado el 1 de junio del 2017 Démosle ver a los indígenas en sí Para el parlamento El 21 de julio del 2017 ¿Por qué Barnaby James debería quedarse? Publicado el 23 de agosto del 2017 Los políticos, no las personas El verdadero obstáculo para la voz indígena Publicado el 3 de noviembre del 2017 A continuación mi compañera María Camila Domínguez Les expondrá las grandes obras buenas a todos Mi compañera María Camila Domínguez Y yo David Alejandro González Les venimos a exponer hoy sobre una gran jurista Que es Rosalie Dixon Rosalie Dixon es profesora de la Facultad de Derecho De la Universidad de Nueva Gales del Sur Obtuvo sus licenciaturas en letras y en derecho En esta prestigiosa universidad Y fue asociada al presidente del Tribunal Supremo de Australia John Murray Dixon Antes de asistir a la Escuela de Derecho de Harvard Donde obtuvo su maestría y su doctorado en derecho Su trabajo se centró en el derecho constitucional comparado El diseño constitucional Las teorías del diálogo La enmienda constitucional Los derechos socioeconómicos El derecho constitucional Y el género Ha publicado sus estudios En revistas líderes en los Estados Unidos Canadá, el Reino Unido Y Australia Incluida la Ley Cormen Revision Que es una revista de derecho constitucional De la Drac Universidad de Pensilvania También de la revista internacional De derecho constitucional American Journal of Comparative Law Dos Oxford Journal of Legal Studies Y Cinder Lab Review Es coeditora Junto con Tom Girbund De un manual líder Sobre derecho constitucional comparado Y un volumen relacionado Denominado Derecho constitucional comparado en Asia Coeditor con Mark Tushen Y Susan Rose De la serie Edward Edgar Sobre derecho constitucional y administrativo En el Comité Editorial De Public Law Review Y editor asociado De la serie Constitution of the World Para Hard Publishing Dixon es miembro del Centro de Derecho Público Gilbert Antobin Y subdirectora de la iniciativa Herbert Smith Sobre derecho y economía Y se desempeñó como profesora asistente En la Facultad de Derecho De la Gran Universidad de Chicago Ahora comenzaremos a hablar De las áreas de experiencia De esta prestigiosa doctora Ya mencionadas anteriormente Como son Derecho constitucional Derecho constitucional comparado Diseño constitucional Enmienda constitucional Derechos socioeconómicos Derecho y género Sus membresías son Miembro del Derecho de Centro Público Hilbert y Tobin Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho El director de este centro Es Herbert Derecho de Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Bueno, mi nombre es María Camila Domínguez Y les voy a hablar Sobre todas las obras Que ha hecho Rosalind Dixon Rosalind Dixon Por su alto conocimiento En Derecho constitucional Ha hecho cuatro libros Es la Arta Corte Y la Constitución comparada con las políticas en Australia Ha hecho Ley de Constitucional comparada en Asia Ley Constitucional comparativa Y Ley Constitucional comparada en Asia con Australia Además de eso Ha hecho secciones de libros Que es la enmienda constitucional Constitucionalismo político Ha hecho también la Reforma de Deville Y sus parientes constitucionales Y ha hecho la Ley Constitucional comparativa en Asia Una introducción en el Derecho Constitucional comparativo en Asia Además de eso Habla de temas que a todo el mundo les interesa Y habla como por ejemplo Del aborto y dignidad Un enfoque de sus capacidades Reglas de enmienda constitucional El problema denominador Y una declaración de los derechos La primera década de Tribunal Constitucional de Indonesia La redacción y desconfianza De Constitucional Constitucionalismo tradicional Y una doctrina limitada De la enmienda constitucional e inconstitucional También habla de constituciones al revés Intervecciones extraordinarias El Tribunal Constitucional en Sudáfrica Y una teoría en derechos socioeconómicos Basados en el seguro Además de eso Habla sobre temas de interés para todos los abogados Como los derechos del niño Decidieron a decidir sobre si abortar o no abortar Y temas sobre todos los temas feministas Que se encuentran en Rosalind Dixon Además de eso Ha hecho varios libros Una de sus obras más conocidas Es una teoría democrática De la comparación constitucional Este libro se trata sobre Que en los últimos años La Corte Suprema Han demostrado una mayor voluntad De comprometentes como fuentes extranjeras E internacionales En la interpretación de disposiciones constitucionales Como cláusula de castigos Crueles e inusuales De la octava enmienda Y la cláusula debido al proceso De interpretar disposiciones Para dar efecto A los entendimientos constitucionales En que en su mayor o menor medida Están informados democráticamente En su contenido Las teorías existentes De comparación constitucional No explican el vínculo Entre la atención de los jueces A la evolución de los entendimientos Democráticos constitucionales Y sugirió hacia fuentes constitucionales Esta teoría se enfoca En la capacidad de comparación Para arrojar luz Sobre la evolución de estándares O tradiciones constitucionales Estadounidenses No simplemente universales De una manera que pueda ayudar A superar los bloqueos En los procesos políticos Internos Que de otra manera Podrían ocultar la visibilidad De la evolución Por tanto proporciona Una explicación comparativa Que no solo es coherente Con un compromiso Con la capacidad De respuesta democrática Por parte de los jueces Sino que también explica La comparación De la receptividad democrática Rosalind Dixon Rosalind Dixon También tiene una gigantesca obra Que ha ganado miles de premios Que es el derecho comparado En América Latina Ella defiende su postura Diciendo que los gobernantes Y los presidentes Deberían utilizar más mecanismos De reforma A la constitución Pues cita En América Latina Preocupa el uso especial De los mecanismos De reforma Y reemplazo constitucional Pues desproveerlas De los elementos esenciales Del constitucionalismo Presidentes y gobernantes Autóricas Pueden valerse De formas De cambio constitucional Para perpetuarse En el poder O disminuir Los controles políticos Y jurídicos En el ejercicio Del poder ejecutivo Rosalind Dixon Es una fuerte Defensora De los derechos humanos Por ende dice Que una constitución Es válida hoy en día Siempre Para el Estado Los derechos Tanto de los niños Como de las mujeres Y de los hombres